Desde aquí empieza el camino a la semifinal, en una caravana con mil y una personas que siempre regalizan Cruz Azul, vean, parece que no tiene fin esto. Pues bueno, aquí comenzamos la vuelta de la semifinal, hoy se debe de ganar, carajo, venga Cruz Azul. ¡Salir campeón! ¡Sinca de Navarra! ¡Yo te sigo a todas partes del fútbol! ¡Por este año tienes que salir campeón! ¡Sinca de Navarra! ¡Sinca de Navarra! ¡Yo te sigo alejando! ¡Sinca de Navarra! ¡Sinca de Navarra! ¡Sinca de Navarra! Pero lo que no pasa es la clase que pone la gente. Este año tienes que ganarla, por favor. Con el pañetano, la chaitada, los cabos. Pero no me importa lo que digan. Es periodismo, la policía. Dale, 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 dale. La chaitada, los cabos, la chaitada, los cabos. 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 Vamos, vamos Cruz Azul. Vamos, Cruz Azul. Nuevamente Cruz Azul lo hace. Estamos con un mosaico más. Esta vez es por parte de la sangre azul. Cartulina se ve mejor, mucho mejor que lo que fue con el de caliente. Ustedes me dirán, les digo, no tengo una gran toma, pero aquí estamos. ¿Qué tal? ¿Qué dices? ¿Cómo quedamos hoy? 2-0, 2-0. Ahí les pongo sus redes sociales para que lo sigan. Yo creo que hoy empatamos un 1-1. Bueno, es impresionante nuevamente el recibimiento para Cruz Azul. Aguante Cruz Azul, carajo. Aguante Cruz Azul. Aguante Cruz Azul. Volvemos a la semifinal desde 2013 en esta cancha. ¡Venga! empezó el partido señores los nervios al flor de piel señores esto se juega, se juega el pase a la gran final contra la América los nervios, los nervios carajo la primera de la azul fue buena, fue buena llegó Sepúlveda, marcado pero ahí está la primera de la azul venga, venga, venga más o menos minuto 22 0-0, creo que Cruz Azul es quien mejor se ha visto, ¿tú cómo ves ahorita? sí, yo creo que vamos muy bien vamos para ganar bueno, la de Huescas que no entró creo que esa ha sido la más clara de todo lo que va del juego la que acaba de dejar de ir, Berteram es impresionante no va a ir afuera de lugar pero ahí está Kevin Mier dándonos un poco de seguridad ay, güey qué distinto es, de verdad desde que se fue jurado cómo se nota el cambio, de verdad el partido está de ida y vuelta otra vez Rayados desperdició otra ay, güey, está bueno el partido yo creo no sé está muy, muy cabrón juega Rayados está jugando todo obviamente busca dos goles entonces por eso así las cosas pero la azul también lo está haciendo muy, muy bien pues así se termina la primera parte muy parejo el primer tiempo tú qué dices cómo viste esto? estamos más cerca del 2-0 que el 1-0 creo que sí los dos han visto bien hay muchos amanecer bueno, ahorita creo que amaneceron como a dos desrayados que eso es perfecto y Cruz Azul pues está haciendo lo suyo está haciendo su trabajo se tira muy bien atrás eso sí molesta, ¿no? porque pues uno se pone nervioso queriendo o no pero lo está haciendo bien Cruz Azul Kevin Mier es una pinche muralla y venga venga que se tiene que sacar el resultado y a una posible final venga ¿cómo te llamas hermano? Baruch Baruch ¿cómo ves este partido? ¿qué te ha parecido este primer tiempo? en la defensiva bien el Salcedo ha retomado mucho su nivel pero Antuna y Sepúlveda no llegan a una conexión no sé está faltando mucho la última jugada creo que es importante que nos iban a hacer cambios no sé me gustaría a un Alexis Gutierrez que ha estado dando resultados en los últimos partidos ¿quieres mandar un saludo a alguien? a mi hermano Daniel a mi papá mi papá César que está bien en la casa arriba en la azul y vamos con la décima así acaba de empezar el segundo tiempo no mames lo que es Kevin lo que es Kevin no mames 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 ¡No! ¡No! ¡Vamos! ¡No! ¡Azul! 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 ¡Vamos! No sé, no se ven bien los minutos todavía. ¡Van el azul! ¡Van el azul! ¡2 a 0 global! ¡Ocupan tres esos jueyes! ¡Venga! ¡Cruz Azul! ¡Dale, dale, dale! ¡Cruz Azul! ¡Dale! ¡Esto! ¡Esto sí es cruz azul, carajo! ¡Dale, dale, dale! ¡Cruz Azul! ¡Dale, dale, dale! ¡Cruz Azul! ¡Dale! Cruz Azul por la vuelta Pocacaba de Rarraya 2 Es indescriptible Parece la suerte Y esperemos que sea la suerte del campeón 1-1 sigue el partido La suerte del 3-3 papi Efectivamente No hay pedo pero Estamos sufriendo No estamos sufriendo. 2 a 1. No va el 2-2. Venga, a pensar, carajo. Esto no puede ser posible. ¡Ale, dale, dale, Cruz Azul! ¡Ale, dale, dale, Cruz Azul! ¡Ale, Cruz Azul! ¡No es por la tu puta madre! ¡Ya pita, por favor, que me hagan! ¡Ale, Cruz Azul! ¡Ale, Cruz Azul! A un paso más, a 180, fue volver a darnos una revancha, la vida da revanchas. ¿Ya te enfrentas a tu rival, a tu acérrimo rival, al crema de mierda? ¿Te enfrentas a esos hijos de puta en la misma fecha donde aprendí a enamorarme de ti? ¡Dime si tú quisieras andar conmigo! ¡Oh, suéltame si quisieras andar conmigo! ¡Oh, dime si tú quisieras andar conmigo! ¡Oh, suéltame si quisieras andar conmigo! ¡Oh, suéltame si quisieras andar conmigo! ¡Oh, suéltame si quisieras andar conmigo! ¡Avíganos a la revancha! ¡Y esta es la primera de dos o tres que nos deben! ¡Esta historia no tiene fin! ¡Venga Cruz Azul! ¡Las cosas se pasan por algo y el destino es inevitable! ¡Poner huevos! ¡Es impresionante lo que has hecho Anselmi! ¡Estoy orgulloso de lo que está pasando! ¡Y como lo he dicho unidos! ¡Podemos lograr lo que sea! ¡Jueves contra el Crema! ¡La vuelta en el Azteca contra el Crema! ¡Sufriendo como siempre! ¡Pero hoy! ¡La vida nos da otra oportunidad! ¡Con huevos! ¡Orgullo! ¡Y gloria carajo! ¡Queremos dar la vuelta! ¡Y lo vamos a lograr la puta madre! ¡Es impresionante lo que ha hecho Anselmi con este equipo! ¡Un equipo que sólo tiene cuenta con por lo mucho dos o tres cambios! ¡Y hasta dónde estamos llegando! ¡Y lo vamos a lograr! ¡Porque el fútbol nos lo has demostrado tú Anselmi! ¡Que es de hombres y no de nombres! ¡No de nóminas! ¡No de dinero! ¡No de billetes! ¡A lograrlo! ¡No hay que tenerle miedo a nadie! ¡Y si! ¡Se los digo yo! ¡Ustedes poniendo huevos! ¡Y nosotros alentando! ¡Increíble güey! ¡Increíble! ¡Hay que saber sufrirlo! ¡Lo logramos! ¡Estamos en la final! ¡180 minutos! ¡Y nos separan del campeonato! ¡Tengamos esperanzas! ¡Que esto! ¡Esto no se acaba! ¡Hasta que se acaba! ¡No! ¡No hay que tenerle miedo a nadie! ¡Carajo! ¡Ya se acabó el partido! ¡Estamos aquí con mi primo Efra! ¿Cómo viste esto? ¡Cardíaco! ¡Cardíaco! No hay otra forma en la que se pueda con este equipo. ¿Es sufrir o sufrir? ¿Se confía? Estoy confiado. Estoy confiado de que va a haber un buen planteamiento de Anselmi. Y se va a dar todo. Yo creo. Pues bueno, ahora a esperar el jueves. Se da el horario. Nos vemos aquí mismo el jueves. Y pues también el domingo esperemos conseguir boleto. Y guau, es una grandeza hacer de Cruz Azul. Y pues sufrirla, ¿no? Es lo que nos han enseñado toda la vida. La vida da revanchas y te las da hasta el mismo día. En lo que me enamoré más de ti. En fin, nos vemos. ¡Disfrútenla!